El avión de las ocho Me dijo yo vuelvo pronto No llore mi muchachito La nena de los hoyitos Le dicen pa' echarle flores Uno en cada cachetito Le lucen encantadores Mi pobre corazoncito Suspira por sus amores Voló la de los hoyitos Un avión se la llevó Se humedecían sus ojitos Muy triste se despidió Su carita de angelito En mi alma se dibujó Desde hoy la estoy esperando Pa' mirarme en sus ojitos Porque me está lastimando Mi pobre corazoncito Aunque no me dijo cuándo Volvía la de los hoyitos Volvía la de los hoyitos Un avión se la llevó Se humedecían sus ojitos Muy triste se despidió Su carita de angelito En mi alma se dibujó Su carita de angelito